Eres mi amor prohibido Un amor irreal Lo nuestro es un pecado Es delito amarte a ti Eres mi amor prohibido Un amor irreal Son sueños e ilusiones Es mejor Decir adiós Si soy un huevo, un huevo, un huevo Amor prohibido ¡Privicia! ¡Encho bien! ¡Privicia! 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 ¡Priv biliyor! Vivo pensando en ti, ilusionado por tu amor La magia de tus besos, hechizaron mi corazón La locura que hay en ti, enseño esta pasión Inevitable fingir, estar enamorado Eres mi amor prohibido, un amor irreal Lo nuestro es un pecado, es delito amarte a ti Eres mi amor prohibido, un amor irreal Son sueños, ilusiones, es mejor decir adiós Y con la mano, arriba, la mano, arriba Vivo pensando en ti, ilusionado por tu amor La magia de tus besos, hechizaron mi corazón La locura que hay en ti, enseño esta pasión Inevitable fingir, estar enamorado Eres mi amor prohibido, un amor irreal Lo nuestro es un pecado, es delito amarte a ti Eres mi amor prohibido, un amor irreal Son sueños, ilusiones, es mejor decir adiós Hay amor Hay amores como el nuestro, que solo pueden vivir en nuestros corazones Y no en nuestras vidas Amor prohibido Oye Eres mi amor prohibido, un amor irreal Lo nuestro es un pecado, es delito amarte a ti Eres mi amor prohibido, un amor irreal Son sueños, ilusiones, es mejor decir adiós Es cumbia Es cumbia Cumbia Función Es la clase Cumbia Función Oye Dálela vueltita Dala vueltita ¡Dala vueltita! ¡Ey!